El entusiasmo por el potencial de la inteligencia artificial generativa estuvo en todas las conversaciones en esta Feria Internacional de Tecnologías en la ciudad alemana de Hannover. La revolución de la IA está llegando a las fábricas, donde las empresas confían en esta tecnología para mejorar su eficiencia. Un ejemplo es la empresa estadounidense Hewlett Packard. Un equipo de 50 de sus empleados colabora desde hace un año con la emergente alemana Alep Alpha, uno de los principales competidores europeos del robot conversacional ChatGPT. La aplicación industrial de HPE utiliza el lenguaje y las imágenes para comunicarse con los empleados de una fábrica. Entre otras tareas, puede enviar una foto de una máquina para que el propio programa detecte errores o valide su instalación. La diferencia con ChatGPT y la característica especial aquí es que también podemos entender por qué este modelo se comportó de la forma en que lo hizo. Esto va en la dirección de una inteligencia artificial que explica el porqué de sus elecciones, para que luego sepamos por qué la inteligencia artificial tomó esa decisión y no optó por otro camino. Con este programa, la compañía valora la posibilidad de mantener los datos de sus clientes en Europa luego de que Italia bloqueara en marzo el uso de ChatGPT por no respetar las normas europeas sobre recopilación y almacenamiento masivo de datos. Siemens también expuso una aplicación de inteligencia artificial para optimizar el funcionamiento de fábricas. En asociación con Microsoft, promete lanzar este año una nueva versión de la aplicación Teams de mensajería colectiva equipada con ChatGPT y diseñada específicamente para ayudar a los trabajadores a identificar defectos en los productos. Los directivos aseguran que esta herramienta no sustituya a los trabajadores, sino que aumenta la eficiencia. Si 70% de los problemas ni siquiera se registran porque la gente simplemente no quiere hacerlo, no se está reemplazando a nadie porque no se está haciendo, no está sucediendo. Lo que estamos diciendo es que si lo hacemos más fácil, puede haber técnicos que ya estén haciendo su trabajo y que podrían capturar una mayor cantidad de esos problemas que antes la gente no se tomaba el tiempo de hacer. Tuvieron que solucionar los problemas, pero no los registraron. Simplemente irían a arreglarlo y ahora no tienes antecedentes. No tienes seguimiento de lo que realmente está sucediendo. No tienes forma de entender. Así que esto hace que las personas sean más eficientes y también que nuestros clientes sean más eficientes. Sin embargo, con la implementación de la inteligencia artificial, los empresarios esperan aliviar otro problema, la escasez de trabajadores calificados que afecta especialmente a Alemania. En la primera economía europea, casi 58% de los industriales se quejan de la falta de mano de obra, según estudios del Instituto Federal de Educación Vocacional publicado en diciembre.